hola buenos días bueno yo os traigo recetita rica y fácil y vamos a hacer un arroz con verduras y costillas os digo los ingredientes que vamos a utilizar aquí tenemos costillas judía plana pimiento amarillo yo le he puesto más menos un cuarto de pimiento amarillo un cuarto del rojo verde lo que compré es las bolsitas estas que venden que llevan los tres pimientos de colores pues esa y le puse un cuartito de cada uno aquí tengo un ajo cortadito pequeñito cebolla arroz tomate natural triturado colorante pimentón sal aceite y el agua ahora voy a encender la olla le añadimos el aceite y os voy explicando vale le hemos añadido el aceite a la cubeta le he puesto el menú a sofreír lo que voy a hacer primero es añadirle las costillas y sofreírlas cuando ya las tengamos sofritas entonces ya añadiremos las verduras vamos a esperar que el aceite caliente mientras tanto voy salando las verduras y las costillas y así ya las tengo listas el aceite ya no tenemos caliente y lo que vamos a hacer es añadirle las costillas el aceite lo tengo a 180 si vemos que está demasiado caliente le bajaremos un poquito pero en principio lo vamos a dejar veis escucháis como pita eso quiere decir que el aceite ha llegado a 180 grados entonces nos avisa vale si vemos que está demasiado caliente pues entonces le bajaremos un poco vamos a esperarnos un poquito voy a dorar las costillas y cuando las tenga doraditas os voy explicando vale ahora que ya tenemos las costillas medio doraditas lo que voy a hacer es añadirle toda la verdura y se lo añadimos todo cebolla pimiento el ajito y lo que haremos es que sofría todo junto yo continuo sufriendo a 180 y creo que no lo voy a bajar porque como la verdura también suelta agua pues creo que no hará falta vamos a dejarlo así que vaya sufriendo y ahora cuando lo tengamos os voy enseñando vale ahora ya tenemos las verduras sofritas como veis se ven blanditas y doraditas ahora lo que voy a hacer es añadirle el tomate vamos a añadirle el tomate más o menos son dos cucharadas soperas no hay más lo movemos todo que se mezcle el tomate que se sofría un poquito simplemente y ahora lo que le voy a añadir es el pimentón dulce media cucharadita de las de café más o menos es lo que yo le añado lo tengo todavía a 180 eh le voy a bajar un poquito ahora si se lo bajamos a 140 vale le añado el pimentón lo movemos todo también y lo que voy a hacer es añadirle nada un poquito de agua pero muy poquito vale para que no se queme el pimentón la verdad que muy poquito eh como medio dedito de agua y ahora le añadimos el arroz de arroz yo lo que le he puesto son tres vasitos medidores de arroz vale el vasito medidor que lleva la olla le he puesto tres vasitos y de agua lo que le voy a poner es si le ponemos tres vasitos medidores de arroz le voy a poner cuatro de agua o sea los mismos de agua que de arroz y de agua uno más si le ponemos cinco de arroz por seis de agua así vale lo mezclamos o freímos un poquito el arroz y enseguida le añadiremos el agua a este arroz le podéis añadir cualquier verdura yo hay veces que lo hago también con alcachofa y sale muy bueno eh lo movemos todo y ahora sí le vamos a añadir el agua le añadimos el agua ahora que voy a hacer pues yo lo que voy a hacer es que empiece a hervir en el momento empiece a hervir como lo tengo a 140 incluso veis ya va a empezar a hervir enseguida esperamos a que hierva y entonces le añadimos el colorante y la sal como os he dicho antes las verduras las había salado antes de ponerlas igual que las costillas estaba todo salado lo que falta ahora es probarlo añadirle la sal probarlo y ver cómo está por si necesitar un poquito más de sal vale ahora ha empezado ya a hervir y lo que hacemos como os he dicho es añadirle un poquito de colorante quien le guste añadirle colorante quien no hay gente que no le gusta a mí me gusta que tenga un poquito de colorcito aunque el tomate ya le da pero me gusta que tenga un poquito de color entonces le añadimos el colorante y ahora sí que vamos a cerrar la tapa y a programar y ahora sí vamos a programar hemos cerrado la tapa válvula cerrada como veis aquí es cerrada aquí abierta la cerramos y nos vamos a menú guiso guiso ajuste el tiempo de cocción ocho minutos le damos para confirmar y ahora lo que voy a hacer es subirle la temperatura a 130 grados por defecto el menú guiso siempre nos sale 110 con 110 nunca va a coger presión siempre hay que subirla a 120 o 130 porque si no va a cocinar sin presión subimos 130 grados como os he dicho menú guiso menú guiso 8 minutos si le damos de golpe aquí todo el vapor que hay dentro sale súper fuerte primero nos empaña todos los azulejos y después que no es bueno para la válvula toda esa presión tan fuerte entonces lo que he hecho es abrir a mitad que vaya saliendo el vapor y en el momento salga todo el vapor no vamos a abrir la olla vamos a dejar reposar el arroz dos minutos sin abrir la tapa dos tres minutos nos esperamos y esos minutos y cuando ya hayan pasado abriremos la tapa y veremos cómo está bueno ahora ya ha terminado lo he dejado dos minutos reposar lo que voy a hacer es abrir la tapa y vamos a ver cómo está como siempre os digo cuidado cuando abráis la tapa aquí la podemos apoyar pero yo cuando hago guiso guisos o así algún arroz que en la sobre tapa se condensa mucha agua prefiero quitarla más que nada porque cae agua y nos podemos quemar entonces voy a abrir la tapa y vamos a ver cómo está el arroz bueno y aquí tenemos el resultado del arroz la pinta la tiene como veis todavía sale el vapor y todo mirar voy a emplatarlo y os enseño mirar voy a moverlo un poco para ver para que veáis cómo se ha quedado el grano del arroz y todo sueltecito mirar mirar que todavía está muy caliente mirar cómo está el arroz y todo madre mía qué pinta tiene más buena voy a ponerlo en un plato y así lo veis mejor y este es el resultado del arroz con verduras y costillas mirar el grano de arroz como está la pinta que tiene y de sabor está súper rico deciros que si os ha gustado el vídeo darle me gusta suscribiros al canal y acordaros de activar la campanita para que youtube os avise cuando suban a receta si queréis adquirir algún producto gm o cecotec podéis contactar conmigo en el número de teléfono que aparece aquí en el vídeo chao nos vemos pronto y